Aunque José Alberto Samid nació hace 68 años en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los matanceros más famosos. Con una historia personal y familiar ligada a los frigoríficos, se ganó el mote del Rey de la Carne. Comenzó su propio camino cuando rompió relaciones con el mercado de Liniers. Desde ese momento le declaró la guerra a la oligarquía vacuna y se puso como objetivo vender la carne más barata del país. Él asegura que lo logró. Llegó a vicepresidente del mercado central y buscó poblar la provincia de carnicerías populares. En todas sus iniciativas, hay que decirlo, tuvo más resistencia de los comerciantes que de la gente. Los primeros lo acusan de competencia desleal. Los segundos aseguran que cuando llega Samid y La Lonja, los precios bajan. A pesar de su actividad empresarial, no descuidó su militancia política y en 1987 llegó a ser diputado provincial. Pasó a la fama tras protagonizar la mejor pelea televisada de la historia. Fue cuando se agarró las piñas con Mauro Viale en su propio programa. El año pasado volvió a las tablas en Bailando por un Sueño. Fue un desempeño fugaz, pero muy intenso. Continelli sacó a relucir su militancia peronista, su amistad con Scioli y su defensa del mundo árabe. Por eso el famosísimo actor turco Ergun Demir, de las Mil y Una Noches, se tuvo que bancar un reproche por el genocidio armenio. Mucho antes, su sangre siria fue el motivo de renuncia como asesor de Menem. Cuando se había ordenado un bloque al régimen de Saddam Hussein, en 1991, Samid le envió carne y provisiones. Pero no todo es impulso en Samid. Desde hace 50 años es un aficionado del ajedrez. Aunque se lo toma como un pasatiempo, fue premiado por ser el único argentino en empatar con el maestro ruso Gary Kasparov en una partida múltiple. También se animó a escribir y publicó la historia de la carne. En sus páginas rinde tributo al animal emblema del país y propone producir más y más alimentos. En 2015 hizo campaña por Scioli. Ahora es una de las pocas voces autocríticas del Frente para la Victoria. ¿Cuál será su próxima jugada en tiempos del macrismo? Se sienta en la mesa de esloto Alberto Samid, el rey de la carne. Gracias por venir, Alberto. Un gusto, che, hablar con vos. Recién me engancho con la última pregunta de la presentación. ¿Cuál será la próxima jugada, Alberto Samid, con el macrismo? La próxima jugada es tratar de ayudar al país para que salgamos adelante lo más rápido posible. Pero que han hecho cosas muy buenas, el macrismo, y algunas no tan buenas. Las cosas muy buenas es haber ayudado el campo, sacarle las retenciones y haber sincerado el dólar. Ese dólar que cobraba el campo de 9 pesos, menos el 30% de retenciones, cobraba 6 pesos, el campo estaba fundido, nadie podía producir nada. Cuando me refiero al campo, me refiero a todo, inclusive a la fruta. Fíjate lo que pasó con la fruta de la pera y la manzana. Este año la dejaron en los árboles porque recogerla perdía más plata. ¿Alberto no le dieron mucho devaluación, más retenciones? No, no, para mí ha trabajado muy, muy mal Kicillof en el último año. Al haber bajado todos los comodites en el mundo, como el petróleo, la soja estaba a 500 dólares y se llegó a 250. ¿Cuánto defendías a Kicillof? Sí, pero en su momento estuvo bien, pero en los últimos años fue un desastre de la economía. En el último año Kicillof le hizo más daño al peronismo que López Rega. ¿Estás exagerando un poco? No, no estoy exagerando. Haber descuidado totalmente el campo y haberlo fundido sin ningún tipo de necesidad ha sido tremendo. Si bien es cierto que lo que se ha protegido ha sido la industria, que eso hay que seguirlo protegiendo, y veo que en este momento se está descuidando. Alberto, no te puedo dejar pasar esa. López Rega se metía con las vidas humanas, hizo daño no solo al peronismo. No, no sé, yo digo al peronismo, en el interior culpa de Kicillof no podemos ganar nunca más. Para mí le ha hecho mucho daño. Muchos daños políticamente le ha hecho un daño enorme, enorme Kicillof. Realmente yo lo he ido a ver varias veces, he ido con los productores de frutas, de verduras, mostrándoles los números que si él no quería devaluar le tenía que haber dado un dólar preferencial por única vez, decía que sí y después... Cambié el micrófono, agarrá este a ver si se escucha mejor. No, le ha hecho mucho daño. No solo Kicillof, sino la Cámbora también, están trabajando muy mal. No ayudan para que los argentinos salgamos adelante. Hacemos problemas por un bastón, hacemos problemas por una oficina, no estamos equivocando. No pensamos cómo podemos ayudar a los argentinos para crear trabajo. Lo más importante es crear trabajo y poder vender, el mundo no está demandado. Dijiste que Macri hizo algunas cosas buenas, hablaste de la devaluación y la quita o rebaja de retenciones. ¿No crees que haya sido eso demasiada transferencia? ¿Qué hizo de malo? No, lo que está haciendo de malo veo que las importaciones. El gobierno anterior cuidó mucho la pequeña y mediana industria, que lo tenemos que seguir haciendo para darle trabajo a los 40 millones de argentinos porque no alcanza solamente con el campo. Sin embargo, se han abierto las importaciones y ya está entrando calzado. Nosotros somos los dueños del cuero en el mundo, producimos más cuero por cápita que nadie en el mundo y no podemos comprar calzado, vender el cuero y después comprar calzado. Tenemos que seguir protegiendo la pequeña y mediana industria para tener trabajos todos. Porque ya nos pasó, yo he vivido la época de los 90, vos también, cuando dejamos abiertas las importaciones, nos quedamos 50% de argentinos sin trabajo. Seguramente que si abrimos las importaciones, todo va a ser más barato de afuera, todo, porque un chino cobra 38 dólares arriba de un barco, no paga ningún tipo de impuesto, no paga luz, nada. Todo lo que producen los chinos es más barato que nosotros. No solo los chinos, ahora Bangladesh, Vietnam... Bueno, todas las partes del mundo producen más barato. Y si nosotros nos protegemos nuestra industria, seguro que vamos a comprar más barato, pero va a llegar un momento, como llegó, que las cosas valían 2 pesos, pero como nadie tenía trabajo, no tenían los 2 pesos para trabajar. Es preferible que paguemos un poco más, pero que todos tengamos trabajo. Te presentaba al comienzo del programa, vos todavía no habías llegado, y decías, vamos a hablar sobre una de las cosas que caracterizan a estos 43 días de macrismo, que es devaluación, retenciones, inflación. Y la inflación está jugando un papel central la carne. Nos enteramos ayer que según la medición de San Luis, que ahora es oficial, la medición de la inflación de San Luis, en diciembre la carne aumentó 22% en un mes. Nosotros no colaboramos, nosotros los argentinos somos muy cipallos, no colaboramos. No te tengas miedo al micrófono. Nosotros los argentinos somos muy cipallos, no colaboramos. Permanentemente atentamos contra el país. Llega Macri y alguien se quiere salvar de la mañana a la noche, y con una vaca me quiero salvar, con algo. Fijate vos que el 6, el 7% de la población más pudiente, lo primero que hacemos, lo bajamos a Brasil. Nos vamos a Brasil a gastar a Brasil. Hay que gastarla acá en nuestro país. Los brasileños son 4 o 5 veces más que nosotros. Muchas veces tuvieron ellos ventajas comparativas con el dólar. Sin embargo, nunca vinieron 2 millones de brasileños acá. Nunca, vendrán 100.000 brasileños. Sin embargo, nosotros más de 2 millones de argentinos se fueron a gastar y son los argentinos que le ha ido bien en el último tiempo. Porque el que se puede ir es que se le fue bien. Se van a gastar toda la plata ya. Pero eso tiene que ver con la carne. No, con la carne, con todo tiene que ver. Fijate que en la costa no estaban bien las cosas. Acá en el Mar del Plata hay quejas en todos lados. Esos 2 millones de argentinos tendrían que estar acá. Nosotros tenemos que gastar la plata acá, entre nosotros. Igual sin contar los que se van también a Uruguay. Nosotros tenemos que verañar nuestro país, tenemos el mejor país del mundo. La ganamos acá, la tenemos que gastar acá. Si a mí me va bien, yo tengo que gastarla acá. Porque hay otro argentino que por ahí no le fue tan bien. Y con mi plata el tipo gasta acá y eso nos ayuda a todo. Por eso yo digo que a veces somos un país muy cipallo en ese sentido. Si podemos comprar cosas importadas, en vez de comprar cosas nacionales, compramos cosas importadas. Y no es así. Y no somos a veces también un poco veleidosos, cambiamos de opinión muy rápido, vos dijiste en septiembre en medio de la campaña, si Macri es gobierno no dura 3 días. Es verdad. Van 43. Yo me equivoqué, realmente me equivoqué. Él tenía un solo municipio en la provincia de Buenos Aires, que era donde estaba el primo, Vicente López. Un hombre sin ningún municipio en la provincia de Buenos Aires, con muy pocos legisladores, no podía gobernar un país. Sin embargo ganó la provincia de Buenos Aires, que era una cosa imposible. Ganó 50 municipios y ya tuvo ese respaldo. Para mí era imaginable e inimaginable que podía pasar eso. Sin embargo pasó, yo reconozco que me equivoqué. Recién mientras veías el informe de presentación y cuando recordaba tu paso este año por el Bailando, no me quiero ni acordar de eso, dijiste. ¿Por qué? No, fue muy divertido, la pasé bien. Al principio no entendía, pero después cuando lo entendí la pasé bomba. ¿Qué entendiste? No, no entendía, renuncié el primer día, no sé si vos te acordás. Yo renuncié porque no entendía, me agredían, ahí me sentía muy agredido, ¿cómo me van a decir eso a mí? Pero después hablé con los muchachos y me explicaron, como esto es un juego. Y bueno, después cuando lo entendí el juego me divertí muchísimo, la pasé muy bien. Hay algo que me llama la atención tuyo, sos un tipo rudo, sos carnicero con todo el prejuicio, la imagen que tienen los carniceros. O sea, sos un empresario, pero empezaste con carnicería. Sin embargo, jugás al ajedrez, jugás muy bien al ajedrez. Una de tus hijas es licenciada en Historia del Arte. ¿Cómo es esa versatilidad? Bueno, no sé qué es lo que ves vos. ¿Por qué alguien es carnicero no puede jugar al ajedrez? ¿Por qué alguien es carnicero no puede tener hijos profesionales? No sé cuál es tu visión de la vida. No, no, tenés una... Si alguien es carnicero no puede tener hijos profesionales. Si alguien es carnicero no puede jugar al ajedrez. Puede. No sé. Puede, por supuesto que puede. Ah, bueno. Es un oficio más, es un ser trabajador, una persona que trabaja por ser carnicero. Ser carnicero, ser verdurero, ser barrendero, es cualquier oficio. Es un orgullo trabajar. Acá lo que no es orgullo es ser chorro, ladrón, vagos, atorrantes. Pero los demás me parece que no. No sé cuál es tu visión, ¿no? Hablando de carnicero, ¿cuál es la mejor parte de la vaca? Porque hay ahí discusiones, y la arañita, y la picaña. Es como toda la vida. Sobre gustos no hay nada escrito. A mí lo que más me gusta es la entraña de novillo. La entraña es extraordinaria, tiene mucho jugo hecho a la parrilla con leña. ¿No es lo más caro? No, 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 por ser lo más caro. Pero no es lo más caro, ¿no? No, no, es un corte importante, pero no. Lo más caro es el lomo, y sin embargo el lomo no. Mirá, los brasileros, la arañita, prefieren ellos. Tiene otro nombre ellos. Pero el lomo no lo ven como un corte muy bueno ellos. Ellos ven la colita de cuadril, que le llaman picaña. La picaña, claro. Claro, que es la colita de cuadril, y nosotros no le damos tanta importancia a eso. Por eso en la vida, como todo, sobre gustos no hay nada escrito, hay quien le gusta el asado, el vacío. Hay quien le gusta el matambre. Balazado estoy hablando, ¿no? ¿Cómo te está yendo con el intento de instalar la cadena de hamburguesería? ¿Abandonaste? No, no, no. No la profundicé. Tenemos cuatro locales y andan muy bien. ¿Y por qué no más? Me piden, por qué no tengo tiempo, en la vida no se puede hacer de todo. Y viste cómo es, de a poquito lo estamos llevando. Es un proyecto muy lindo, funciona muy bien. Es la mejor hamburguesa que se vende en el país. Va con todo lo que llevan las otras casas de comida, la misma bebida, la misma papa frita, con una ensalada y cobramos 49 pesos. Y la hamburguesa es un bife chorizo. En los lugares donde estamos funcionan bárbaros. Pero para abrir una cadena grande uno necesita mucho tiempo, dedicación. Y eso es lo que me está faltando. ¿Socios? No, no tengo socios. Ahora no tengo. Me piden la licencia, pero todavía no sé cómo armarlo. Tengo miedo que no se cumpla como lo estamos haciendo. Prefiero ir creciendo de a poco, pero ordenado. Le voy a contar qué pasó en el corte cuando Alberto Samir estaba llegando. Antes de sentarse nos saludamos y está el clásico sapo. Dije, no, antes quiero tirar tres tiros. Por los primeros tres tiros que tiró, sabe de sapo. Así que ahora después de un corte vamos al reporte. Yo tengo el sapo. En un campo mío tengo el sapo. Hay un clásico en Cuba, un report sapo. Yo te hago preguntas y me das la respuesta con nombre y apellido. Tenés dos fichas. Si estábamos compitiendo, el intendente Pinamar invocó 20. ¿20? 20. ¿20 puntos? No, 20 puntos. No 20. De cuatro tiros, 20 puntos. Mauricio Alessandro el sábado pasado acumuló 60 puntos. Muy bien. Tenés que superar los 60. Después de la pausa, dale. Bueno.